Con la caridad 5 estrellas El Real Trabajo Organización Mueva Locos de EPP Estado de México La presencia forever Rompiendo las barreras de sonido Sonido Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Rody en rollo El sonido Forever Recordando el amor Que un día no supo mirar Llorando estará Fue el placer de ser soltero Que un día no supo mirar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo mirar Rubimanía Rubimanía Aunque usted no lo crea Fue el placer de ser únicos y originales Llorando Llorando estará Llorando estará Llorando estará Llorando estará Fue el placer de ser soltero Llorando estará Fue el placer de ser únicos y originales Fue el placer de ser soltero Que un día no supo mirar Llorando estará Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo mirar La presencia forever Rudy Arroyo Es sonido Forever